Tenemos nuevo legionario en el fútbol salvadoreño, el volante argentino cuscatleco Tomás Granito deja Club Deportivo Águila y jugará en el fútbol albiceleste, te contamos los detalles en este vídeo. Antes te pedimos tu apoyo con un like, suscríbete y comparte nuestro contenido. Vamos con la información. Tomás Granito, volante de recuperación de 29 años, nacido en San Salvador pero de padre argentino, nacionalidad albiceleste también, se va del Águila de San Miguel y según dio a conocer el mismo equipo negro-naranja en un comunicado de prensa, se sumará al All Boys de Argentina. El All Boys está en primera nacional que viene a ser la segunda división del fútbol argentino después de que el club pagó la cláusula para contratar al mediocampista de 1.80 metros de estatura y quien por cierto formó parte de la selección mundialista sub 20 que participó en el mundial de Turquía 2013. No se ha dado a conocer todavía de cuánto fue la cláusula contractual que pagó el All Boys pero para tener una referencia según Transfer Market el precio de mercado de Granito es de 160 mil dólares. Por ahí se manejó incluso la versión que el costo que habría pagado el All Boys era de 700 mil dólares sin embargo no hay nada confirmado oficialmente. Granito estuvo antes en el fútbol salvadoreño en equipos como Firpo y Faz pero también ya tuvo recorrido internacional en equipos como el Edmonton, el Portland Timbers y el Miami FC del fútbol norteamericano pero esta será su primera experiencia en el balompié argentino. Tomás también ha sido convocado como seleccionado nacional mayor incluso en el proceso de Hugo Pérez sin embargo no ha logrado un puesto como titular en el combinado absoluto salvadoreño. El All Boys Club de Buenos Aires es dirigido por Pablo Javier Frontini, técnico bastante joven 38 años, ex jugador de River Plate entre otros equipos. El equipo fue quinto en la pasada temporada 2022 en la primera nacional y logró colarse, logró boleto para jugar la Copa Argentina 2023. Así que mucha suerte para Tomás Granito desde este canal como a todos los legionarios les deseamos lo mejor en su carrera internacional. ¿Qué les parece la aparición de este nuevo legionario en el mapa del fútbol salvadoreño? Esperamos sus comentarios, gracias por ser parte de nuestra comunidad fan club, denos un like, suscríbanse, cuéntenle nuestro canal a sus cheros, sigamos creciendo y desde ya todo el éxito y bendiciones para este 2023. Soy Carlos Vides para El Salvador Fan Club. El Bestvideo Sal像 Enrique Enrique Sazon